Atentos. Salen los participantes del clásico de la resistencia 2009. Allá vienen a recorrer los primeros metros. Viene por la parte interna el ejemplar financiero. A tratar de tomar el primer lugar lo consigue financiero Calaf. Se viene acomodando en el segundo. El clásico de la resistencia 2009 está dominando el caballo financiero. Toma 3, 4, 5 cuerpos de ventaja sobre el caballo Calaf. En el tercero se viene moviendo Rui Rua. En el cuarto anda el ejemplar Paso Alegre. Financiero está dominando el clásico cuando están ya recorriendo los primeros 500 metros. Está dominando financiero la carrera. En el segundo lugar permanece por la parte central el caballo Rui Rua. En el tercero está quedando Calaf. Luego Paso Alegre. Más atrás Indio Alassane con el caballo Classify. Financiero está dominando la carrera. Calopando dominando la competencia. En el segundo lugar permanece Rui Rua. En el tercero permanece Calaf. En el cuarto Classify. Quinto Paso Alegre. Indio Alassane se quedó último. Rui Rua forzando el tren en contra del caballo financiero. Rui Rua por fuera. Financiero por dentro. En el tercero permanece el caballo Calaf. En el cuarto lugar anda quedando el ejemplar Classify. Luego Paso Alegre. Indio Alassane está en el último puesto. En el clásico de la resistencia. 2009. Financiero está dominando a Rui Rua. Los dos siguen distanciados de sus enemigos. Unos siete cuerpos. En el tercero permanece Calaf. En el cuarto lugar anda Classify. En el quinto Paso Alegre. Del primero al quinto unos nueve cuerpos. Luego viene quedando el caballo Indio Alassane. En la recta de enfrente. Clásico de la resistencia. Está dominando ahora el caballo Rui Rua. Financiero. Se quedó a dos cuerpos en el segundo. Calaf en el tercero. Allá viene Paso Alegre. Pasando al cuarto. Se mueve por dentro. Igualmente el caballo Indio Alassane. Classify se quedó último. Ahora a diez cuerpos de la punta. Clásico de la resistencia. 2009. Está dominando Rui Rua. Mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el caballo Financiero. Calaf en el tercero. Paso Alegre corre en el cuarto. A cinco cuerpos en el quinto Indio Alassane. El caballo Classify se quedó último. Financiero otra vez contra Rui Rua. Y el que se viene colando por dentro es Paso Alegre. En contra del caballo Financiero. Financiero adelante. Paso Alegre a comprometerlo por fuera. Pasó el caballo Paso Alegre a dominar el clásico. Financiero quedó en el segundo. Cuando están entrando en la recta final. En el clásico de la resistencia 2009. Está dominando Paso Alegre. Financiero permanece en el segundo. En el tercero viene atacando el caballo Indio Alassane. Pero Paso Alegre le pone nombre al clásico de la resistencia 2009. Muy fácil les gana el caballo Paso Alegre. En el segundo lugar permanece Financiero Indio Alassane. En el tercero adelante Paso Alegre. Ganando el clásico. Ganó Paso Alegre el clásico de la resistencia. Segundo Financiero. Tercero Indio Alassane. Cuarto Calaf. Quinto Rui Rua. Sexto y último llega Classify. Paso Alegre con Jorge Urdaneta. Se lleva el clásico de la resistencia 2009.